El IBEX 35 ha cerrado el primer mes del año en negativo. El selectivo ha cerrado enero con una caída del 0,39%. Este martes la caída ha sido algo mayor del 0,49% y acumula así cuatro sesiones consecutivas en negativo. Finalmente el IBEX 35 se ha situado en los 9.315 puntos. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsa Manía, señala que el IBEX 35 lleva dos meses sin ganas de poner a prueba los soportes ni de atacar la resistencia. Los valores más bajistas del día han sido Arcelor Mittal e IAG que han caído más de un 2,5%. En el otro lado los valores con mejor comportamiento han sido Día que se ha revalorizado 2,5% y le ha seguido de lejos Iberdrola que ha subido un 0,57%. Por lo que respecta a los cinco pesos pesados del IBEX 35 se ha impuesto entre ellos el rojo. Así Santander ha cerrado con una caída de más del 1%. Repsol y BBVA se han cedido algo más de un 0,5% y Telefónica ha bajado un 0,32%. Sin embargo Estados Unidos sigue llevándose toda la atención. Las políticas proteccionistas de Donald Trump parece que no gustan entre los inversores. Y Wall Street cerró ayer el lunes su peor jornada de 2017, algo que parece que se va a repetir este martes debido a que ahora cae en torno al 0,5%. En el mercado de las divisas el euro está ganando terreno frente al dólar y sube un 0,5% por encima del 1,07 dólares después de que Trump haya asegurado que Alemania se está aprovechando de un euro débil. En el plano macro la inflación ha subido hasta el 3% anual. Sus máximos desde 2012 debido a la luz y a la gasolina. Pueden seguir informados en bolsamania.com. Muchas gracias.